alerta alerta de spoiler alerta de spoiler buena gente aquí tenemos los nuevos nuevas imágenes que han revelado del capítulo 75 de dragon ball super del arco de granola como podemos ver aquí han pasado nuevos spoilers desde el directo de la página oficial de dragon ball y podemos ver como vegeta lleva a la delantera contra granola después de que vegeta se convirtió en un saraín de la destrucción entonces vemos aquí como vegeta sorprende a granola y empieza a arrojarle energía por todos lados y podemos verlo como granola tiene como granola la está pasando de dificultad se la está poniendo difícil y vegeta y vegeta todo confiado con su risa de malvado parece que se volvió un animal y un salvaje de una bestia un simio el vegeta contra granola dice ahora si te llevo a tu fin granola te voy a erradicar estamos viendo como vegeta le está dando una paliza a granola digamos como lo avienta duro para el piso al piso dice vegeta digamos como vegeta sigue dándole una paliza pero de la que nunca había recibido granola entonces viene granola y lo contra ataca nuevamente pero vegeta sonríe y bueno gente eso ha sido todo el los spoilers que han dado de la peli de la nuevo capítulo de dragon ball super como podemos ver vegeta se transforma en super saiyan de la destrucción y como fácilmente podemos ver que vegeta le da una tremenda paliza a granola con el nuevo poder que tiene vegeta de la destrucción y vemos como granola se sorprende porque nunca había visto ese tipo de transformación ni nada de eso del repentino power up que le dan al vegeta y bueno pues gente aquí les dejo las imágenes también para que las vean como ha sido este encuentro de granola con vegeta parece que por fin vegeta se merece una victoria pero bueno esto ha sido todo y ya pues la manana y ya pues aquí estamos como a lo que haría enseñarles las imágenes que hayan publicado los spoilers que hayan publicado desde la página de dragon ball y bueno pues eso es todo y nos vemos